hola mi gente bienvenidos a un vídeo más de su canal pinolero blog la gente me ha preguntado qué se puede comprar con 50 dólares hoy en día en nicaragua vamos a ir a hacer unas compras para que usted vea lo que usted puede comprarse con 50 dólares en nicaragua en el 2023 espero el vídeo les guste compártanlo denle like y suscríbanse a su canal pinolero bueno seguimos con el vídeo ahora voy a cambiar los 50 dólares y después vamos a ir a comprar una provisión para ver qué se puede comprar con 50 dólares hoy en día por seguridad del caballero no lo vamos a enfocar la face cuánto es 1805 cordobas 1805 cordobas amor que dice usted se puede comprar algo como es hoy en día una provisión 1800 hoy en día aquí en este país son algo por lo menos que no es mucho voy a aguantarle tal vez dependiendo de la persona somos dos pelagatos en la casa le aguántalo mucho una semana entonces vamos a hacer las compras a ver qué podemos comprar con 50 dólares espero el vídeo le guste compártanlo y denle like vamos a ser discreto verdad porque es prohibido 1.27 cordobas miren dice que son cuatro libras cuántas libras son dos kilogramos estoy grabando al suave ahí para que no tengamos problemas el precio del aceite dice que es 72 voy a dar este mini maizola me costó 72 me costó 72 34 en la libra si no le la llevo el precio del aceite dice que es una granel vale 17 vale 17 vale 17 vale 17 vale 17 cuál quiere que te lleve de esa molida mira o de esta esa vale 95 mira De esta, mira Dale, ya te veo Bueno, mira, vamos a llevar este papel higiénico Dice que vale 18 Córdoba Vamos a llevar uno solo Hay de 21 Hay de diferentes precios 92 dicen 4 para limpiarse allá donde les conté La naranjagrias A 6 Córdoba 6 Córdoba al repollo a 10 La libra Zanahoria a 28 Y el tomate a 18 La libra La chiltoma a 5 A 5, vamos a llevar Este valía 12 La manzana 38 Córdoba Una manzana, miren Si me quiero comer una de estas chiquitas Valen 20 Vale 23 Marafil 23 por 2, miren 90 Electra 97 Miren 57 57, miren Que no hay de las chiquitas La lavar Traste Doña Blanca a 20 La lavar Se cae en un segundo Voy a llevar uno A 30 Hay a 17 Ocho este pequeño Me quiero tirar mi pasarrón Mi pluma Se que vale 30 24 Los caracolitos Cuanto cuesta 14 El champú Head & Shoulder 252 Yo por eso me corto el pelo Para no gastar en champú Este chiquito Vale 94 Sabón de olor Yo por eso no me baño Tampoco para Para no gastar en jabón de olor Miren Porque la verdad que todo está caro Me dejo pelón para no gastar en champú Y me baño una vez a la semana Para no gastar en jabón Ah la pasta de dientes Miren Si quieres andar chacobiando a la jaña Está caro Está caro El cloro Miren 124 El galón 77 Este vale 38 Todo está caro Todo está caro El suavitel Miren 67 140 Yo por eso Solo dos mudadas Tengo Para no las dar y gastar No 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 Vamos a No No Y los filetinos Esos 4 vales Esos 20 de ellas Esos 20 de ellas Esos 20 de ellas Entraña Entraña Sí Entraña Tiene para 10 libras Sí 10 libras Sí Perdón Tiene para 10 libras Bueno señoras y señores Así llegamos al final de este video Se fueron los 50 dólares Espero el video les guste Compártanlo Denle like Y suscríbanse a su canal Pinolero Blog 505 Que Dios les bendiga Este no tiene que faltar mañana Miren Pilas Pilas Ahí Señoras y señores Seguimos con este video Me fui Ahí al mercado A comprar arroz Compré azúcar Compré sal Compré café toro Compré frijoles Compré frijoles Compré un litro de aceite Compré jabón ¿Qué más? ¿Qué más? Compré una libra y media de carne Y ahí se me fueron los 50 dólares Miren Ya les voy a detallar los precios Para que usted se dé cuenta Cómo está Cómo está La situación Los precios De la canasta básica En Nicaragua Ahí están Miren Los 50 dólares Ahí se fueron Miren